Feliz Pascua de Resurrección, es martes 5 de mayo y hoy el Señor en su Palabra en el Evangelio de San Juan nos dice Les doy la paz, les dejo mi paz, pero no como la da el mundo Así la Palabra de Dios en Cristo nos invita a construir el don de la paz distinto de ese estilo de paz de cementerio que ofrece el mundo donde todo está ordenado según un determinado sistema muchas veces detrás de esos sistemas de orden establecido se esconde una turbulencia muy grande un mar de fondo que es convulsión social nosotros queremos afrontar las dificultades con Cristo y saber que podemos vencer esas mismas realidades desordenadas de la sociedad con la fuerza que da el Evangelio y construir realmente el don de la paz por el camino de la justicia hay un nuevo nombre de la paz, ha dicho Pablo VI, es la justicia social tal vez hoy puedas colaborar un poco en este sentido superando la mirada de lo que aparentemente está en orden yendo sobre los lugares donde verdaderamente hay conflictos y haciendo tu aporte desde el Evangelio de Jesucristo con la confianza que nos da la presencia del Señor en el corazón que seamos sembradores de paz en la Pascua de Cristo es la Pascua de Jesús la que trae la paz les doy la paz, les dejo mi paz, dice Jesús el resucitado que ha estado crucificado que en medio de los dolores y las dificultades pueda ser un sembrador de paz Feliz Pascua de Resurrección